¿Qué tal? Mi nombre es Carla Barrio Nuevo, soy educadora canina y te voy a compartir tres ejercicios que te van a ayudar a estrechar el vínculo con tu mascota. ¿Estás sentado? Bueno, el primer ejercicio que les voy a compartir es el luring, donde vamos a guiar a nuestra mascota con nuestra mano y nuestra mano tiene que tener un granito de alimento. La idea es que él asocie nuestro cuerpo y nuestra mano con algo positivo que en este caso es el alimento. Lo que vamos a buscar es que nos siga y cada tanto le vamos a dar el granito. Lo que buscamos es que asocie nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestro movimiento con algo positivo que es el alimento. ¿Sí? Muy bien Andy. Bueno, en este segundo ejercicio que les voy a compartir nos acompaña Chimba y el ejercicio es trabajar la mirada, es decir que vamos a premiar cuando, en este caso nuestra mascota ejerce el contacto visual con nosotros. ¿Sí? Seguimos trabajando con el estímulo positivo que es el alimento. Chimba, sentado. Bien. Ella sabe que tengo el alimento, ¿sí? Bajo nuestra mano y no se lo voy a dar. Me miró. Bien. Premio. Bajo la mano, no le doy. Me miró. Bien. Premio. Premio justo. Justo cuando me mira, ¿sí? Y ejerce ese contacto visual. El contacto visual es otro reforzador del vínculo. No nos olvidemos, ¿sí? Así que bueno, es eso. Crear la zona de confort tanto con el alimento como con esa mirada que nos conecta aún más. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, el tercer ejercicio es este. Asociar el nombre con algo positivo. Para que cuando llamemos a nuestra mascota, quiere estar con nosotros, ¿sí? Lo asocia a algo bueno y a su zona de confort. Algo fundamental como premio positivo es el alimento. Y muchos cariños, muchos mimos por estar sentados. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, espero que les haya sido útil los tres ejercicios. ¡Buenos dos!